El proletariado se ha visto severamente golpeado ante el deterioro de la economía nacional. Abogamos por un verdadero cambio en la política salarial. El salario se ha visto duramente mermado por el elevado índice de precios. Abogamos por un verdadero cambio en la política salarial. ¿Cambia la política salarial? ¿Entonces que los trabajadores ganen el salario de los altos funcionarios y los altos funcionarios ganen el salario de la clase trabajadora? ¿Siendo así, seguirían abogando por un verdadero cambio en la política salarial?